Hemos comenzado la semana pasada una colecta de juguetes en conjunto con la Cruz Roja para todos los niños del Hospital de Niños San Roque en conmemoración, digamos, del Día del Niño, por el Día del Niño. Bueno, ¿a dónde pueden acercar la gente que quiera colaborar los juguetes? Hola, pueden traer acá a Cruz Roja en el horario de 8 a 12 y de 16 a 20 de lunes a viernes. Y los días sábados de 9 de la mañana hasta las 12. Nosotros queríamos hacer hincapié en que los juguetes no pueden ser de peluche, tienen que ser juguetes nuevos y tampoco que tengan mucha tela. Se pide, por favor, por las condiciones que están los chicos que se encuentran de salud dentro del hospital. Bueno, atendiendo a cuántos chicos ustedes con esta NG tan querida por el hospital que van visitándolos a la sala de oncohematología. Bueno, en este momento en la sala de oncohematología internado, 9 chicos, muchísimos. Y bueno, como siempre, todo el personal ahí de la sala atendiéndolos, conteniéndolos tanto a los chicos como a los papás también, a las mamás. ¿Son chicos del interior también? En su mayoría, como siempre, sí son del interior. Les hace falta mucho cariño, mucha contención. Sí, por supuesto. Y bueno, ahí en la sala están contenidos por un hermoso grupo de profesionales médicos, enfermeras, mucamas. ¡Gracias!